Hola amigos, buenos días Andamos en la calle 20 de noviembre del Panteón Viejo O el Panteón San Antonio Venimos a hacerles un video porque muchos de nuestros seguidores tienen Parientes en este Panteón Y ya es domingo 3, pero está llegando gente Está llegando todavía gente a traer flores a sus seres queridos Sí, por aquí es el Panteón San Antonio O Panteón Viejo de Langostura Yo creo que fue el primer Panteón de Zacapu Miren qué árboles Qué árboles Muy grandes Brindando bonita sombra Sí, todavía la gente Hoy domingo Vino A visitar este Panteón Por ahí hay otra entrada Pero Está cerrada No importa Cualquier día es bueno para venir a visitar a nuestros parientes Que ya se nos adelantaron Yo tengo aquí a mi compadre Jesús Nunca he sabido dónde quedó Y ya Creo que la gente opta por traerle flores Pocas coronas Aparte de que ya no son naturales Acá se ve una Esto está de bajada, este Panteón Lo importante es No olvidarlos pues Y lo que pueda uno traer No importa el tipo de flores que sea Pero Visitar los amigos Híjole Pues aquí Tamás Mateo Valencia Manuelito Luisito Baraja Silva Por aquí están descansando Esas personas Miren qué bonitas Estas son artificiales Pero pues les duran Mucho tiempo Así va a ir Va a ir cambiando la cosa Una tumba natural Una Corona natural Muy bonita Ahí está la pila Miren Hasta ahorita la conozco El Panteón San Antonio Aquí se ve Cómo está mojado De la lluvia Que se vino anoche Llegó de repente Se veía muy bonito El sol Día 2 de noviembre Nosotros alcanzamos A tomar la combi Y acerca de nuestra casa Llegó La lluvia Pero ahí en el Panteón Pues estaba lleno Y Mucha gente Se mojó El Panteón San Antonio Aquí no sabemos Ni cómo estén los En esta ya les ponen un cuadrito Estas coronas Las adornan con un cuadrito De Cristo Nuestro Señor Buenos días Por aquí Donde quedaría mi compadre Jesús el Sastre Miren qué bonitas flores La lluvia hitch a la sesión La lluvia Panteón La lluvia Cansó La lluvia La lluvia La lluvia Y La lluvia La lluvia Real Las lluvia Cu Costa La lluvia La lluvia pointón la lluvia No, 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 al contrario, desde el año pasado que vimos, también para allá traía un ramo, así si traía un ramo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no para el retoño está difícil necesito preguntarle bien a sus parientes que por aquí está difícil amigos miren qué bonito ramo y y y y y y Gracias. No hay otra forma de caminar más que arriba de las tumbas. Imagínense. Esa palencia. No, pues aquí ya. El cerro. ¿Dónde estará la entrada? Yo. ¿Dónde estará la entrada? Sí. El cerro. ¿Dónde estará la entrada? Pocos espacios como este para caminar bien. Aquí vamos a parar, amigos. No encontramos la entrada. Saludos aquí desde el Panteón San Francisco de Zacapu, Michoacán, México, amigos.